Por tu amor Por tu amor Por tu amor estaría mi vida entera y sin condición Por tu amor al fin del mundo iría solo por tu amor Por tu amor me rompería en pedazos todo el corazón Por tu amor lo soportaría yo solamente por tu amor 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 Yo me encuentro como estoy Por tu amor Por tu amor Soy la imagen del dolor Por tu amor Por tu amor Por tu amor me rompería en pedazos el corazón Por tu amor al fin del mundo iría yo solo por tu amor Por tu amor sería capaz también de hacerte una canción Por tu amor Ante tu ventana yo cantaría con pasión Por tu amor 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 Pero i'll keep you all my gold ¡Suscríbete al canal!